look good Esta muerto Bien, chau, camposerto Cell Destruction, aguanta vieja Cell Destruction El tiro se tiró al sparkle en vez de ser vannich Cell Destruction Puta brega ya Y ya está. ¿Cachai que la mente de un niño es así como... No, si con esto está listo ya. David, no abre caras de franco. No abre caras de franco. ¿Qué es eso? ¿Franco 6? ¡Franco 6! ¡Franco 6! Mira cómo agajan esos drones. ¡Franco 6! 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 No puede No llega Ah, nos están pegando ahí arriba Ah, parece que ya lo matan Es cierto, se defiende solo jefe Pero aquí estoy No, 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 no ¡No, no, 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 no! 3 4 5 5 6 7 8 8 8 9 10 12 12 13 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 18 18 19 19 20 21 21 22 21 22 23 23 24 22 23 23 23 24 25 25 25 26 27 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no.